De un momento a otro y sin pensarlo Mi vida ha cambiado muchas veces Fue mi honor y lo siento Ahora yo me siento incompleto Porque ya no hiciste tu peso Y hoy me siento como en el pasado Cuando éramos tú y yo Ahora fuimos de gozosos Y hoy me siento como en el pasado Cuando éramos tú y yo Sé que me extrañas Los textos que te dejaba en la mañana Y te hacía, y te hacía sonreír Soy yo tu fiel seguidor Camino entre fuego y no te importó Ya sé que hice de mal pero todo acabó Sé que me extrañarás En el camino tú me encontrarás Estoy en la cima y te quería llevar conmigo Conmigo, yeah Solo quería complacerte Porque te tenía presente En todo lo que yo hacía Pero ahora todo es diferente Solo quería complacerte Porque te tenía presente En todo lo que yo hacía Pero ahora todo es diferente Porque ya no hiciste tu peso Y hoy me siento como en el pasado Cuando éramos tú y yo Ahora fuimos de gozosos Y hoy me siento como en el pasado Cuando éramos tú y yo Ahora fuimos de gozosos Yo no entendí tu principio Yo pensé que por mí tú sentías lo mismo Es culpa de mi cinismo Me pusiste al frente de una vida Abrema Tal vez mi vida será mejor Carteleras de cine y televisión En la prensa buscando más éxito Cumpliendo el sueño que tanto te conté Yo sé Yo sé